Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal? Un saludito muy especial para todas las mamitas Hoy 12 de mayo, estamos celebrando su día Esta bonita serenata es con mucho cariño de parte de Germán y todos los hombres de la casa Esperamos que la disfruten en el son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sale, sale, sale! ¡No sé! ¡Sabe lo que quiera! ¡Rápido! ¡Sabe lo que quiera! Es el lunar que tienes delito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, siento el himno que hay Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Fuerte de aplauso, bien bonitito para todas las mamitas Bueno, feliz día para todas Hoy estamos aquí celebrando el día de la mamita Estas serenatas con mucho cariño de parte de todos los hombres de la casa Y esperamos que la disfruten al son de mariachi juvenil en primera clase Vamos a iniciar con esta bonita canción Y si tiene a su mamita, si tiene a su mamita ahí al lado para que vaya La abrace y esté con ella, por favor Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Tu aplauderle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la mujer más divina Y las palmas Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones La tira de ser una me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Bueno, muchas felicidades a todas las mamitas Vamos a continuar de canciones para ustedes Que niño, va a tener voz tan hermosa Sí, muchos besos Y si viene la mamita presente Le da un besito y abrazo con esta canción Tu voz tiene ninguna madre Ninguna como la mía Que el mundo no se sienta Haciéndome compañía La tira dentro de mi rancho Sencita como es ella Y sus ojos se apagian Como el pulgor de una estrella Yo le digo a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan fina siquiera El aplauso es tan fina siquiera El aplauso es tan fina siquiera No le digo a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como es tan fina siquiera Y fuerte el aplauso que se escucha Bueno, seguimos con bonitas canciones en esta noche Vamos con este homenaje para todas las mamitas Esto dice, sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No sé desde cuándo llega este de repente Mi corazón se puso a cantar Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Me quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, y antes de continuar Queremos escuchar unas palabras De alguno de los hijos Un representante Que pasa Alguno de los hombres Alguno de los hombres Un representante De los hombres Que los acompañan Bueno, es un momento muy difícil Por la ausencia No es que no puede haber hermanas Y a las amigas Y a las sobrinas Que de verdad bendiga Pues es un poco difícil A pesar de todo el tiempo Que ha pasado hoy Está belleza No puedo No puedo Oye, un aplauso para él Que se estuvo De rango algún Otro chico Algún caballero O alguna mamita Había aquel Germán en la reserva También puede pasar Y a las sobrinas Con Andrés Con Andrés ¿Quién es? Andrés Acramado por favor Pues Para todas las mamitas De Fonglia Y para todas las Amigas Pues en nombre De todos los hombres Que tengan un feliz día Que Dios las bendiga Y que ojalá Estén mucho tiempo Con nosotros Gracias Bueno vamos a continuar De canciones Con esto Para todas las mujeres Esto que dicen Mujeres divinas Hablando de mujeres Y tradiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté Unas dos En contra de ellas De pronto Que se acerque Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas ganas Le dijo Le dijo Le dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron ¿Cómo dicen Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echid a pedazos Más nunca Le he reprecho Mis heridas Se me tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una cama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidar Las Jodicitas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Más muertes Mujeres 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 Que adorarlas Ese aplauso para todas las mujeres Sí, señor Bueno, nos pidieron una canción en el repertorio pero yo quiero que sirvan el guarito los que están tomando Sí, sirvanse un guarito Esta canción amerita eso ¿Quién se va a poner la diez para salir del guarito? ¿Y quién la pidió? Porque nos pidieron una canción para beber Vamos con esto que dice Sobreviviré Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado Fuiste Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arcoiris Que fácil desaparece Te equivocas Y viviré Y viviré Y viviré Porque otro amor Quiero decirte que fue un arcoiris Quiero decirte que fue imposible para mí Volveré Volveré a empezar Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor En mi amor Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Pónganse de pie Y en mi amor 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 Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no me deja El marachiloco Quiere tomar El marachiloco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Queremos tomar Pero no nos invitar Pero no nos invitan Y la vueltica La vueltica La vueltica Todos Al otro lado Al otro lado Y eso Tu me traes un poco loco Un poquititico loco Estoy adivinando Que quieres ir o cuándo Y así estoy celebrando Que me ha vuelto un poco loco Que me ha vuelto un poco loco Bueno y nos vamos Con el zapateo del mariachi Buenil primera clase Y me acompañan con las palmas Palma 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 Para que lo miren y se lo apretan Y así estoy celebrando Que me ha vuelto un poco loco ¡Eso! ¡Ey! 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 Ese bonito aplauso Que se escuche para todos y todas Bueno un gusto haber estado En esta celebración tan especial Vamos a hacer entrega de este recordatorio De la siguiente manera Lo vamos a rifar del 1 al 30 Y la que diga el número se lo ganó ¿Listo? Vamos a iniciar por aquí Un número del 1 al 30 No, por aquí No, por aquí No 18 7 15 9 13 No, tampoco, por aquí 6 6, no Tampoco Menos 2 27 3 30 22 Por aquí Por aquí Por aquí 1 2 1 5 4 25 7 No 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 17 18 18 19 20 20 20 20 Más mortal para los hombres Que el llanto y el desprezo de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Vamos, chéteros! Mátalas con una sobrenosis de timón ¡Lo escucho! Contáquelas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Y la palpita, la palpita arriba a todas que se escuchen! ¡Chá, chá, chá! Despiértala con una serenana Sin ser un día especial, llevaré flores No importa si es la peor de las incratas Y tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Yo quiero empezar todo bien fuerte! Mátalas con una sobrenosis de timón Mátalas con una sobrenosis de timón Mátalas con una sobrenosis de timón Asfixiadas con besos sin dulzura Contáquelas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que, ¿qué? Que pueda resistirse a los repalles Fuerte el aplauso para todos ustedes Un feliz día, espero hayan disfrutado de esta bonita serenata Nosotros somos el María Chihuahua en primera clase Hasta una próxima oportunidad Chava, chava, el aplauso para las mamitas Bien fuerte, felicidades Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!